Hola, vamos a hacer una expresión regular que permita extraer palabras clave con dos términos. Palabras clave con dos términos. De hecho es una expresión regular bastante utilizada en Analytics porque se usa para intentar extraer y hacer listados o hacer gráficas de palabras clave más largas formadas por tres términos o cuatro términos. Entonces vamos a hacer una expresión regular que te permita con ligeras modificaciones seleccionar las palabras clave con dos términos, con tres términos, con cuatro términos. Bien, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a basar con el metacaracter barra S que es el metacaracter que en realidad está seleccionando el espacio en blanco. Barra S, espacio en blanco. Y trabajaremos también con la negación del espacio en blanco que de hecho es el mismo carácter, lo único que le ponemos la negación que se utiliza con el... el acento circunflejo, la negación, pues la negación del espacio en blanco es cualquier carácter que no sea el espacio en blanco. Entonces aquí tenemos espacio en blanco, nos tiene marcado aquí y negación del espacio en blanco que tiene que ir entre clavodatos, ¿eh? Porque hay dos caracteres, entonces nos empaquetamos con unos clavodatos. ¿Vale? Entonces con el espacio en blanco y la negación del espacio en blanco vamos a montar esta expresión regular. Si ponemos un asterisco o un más detrás estamos diciendo que en este caso la negación del espacio en blanco o sea una letra cualquiera tiene que aparecer una o varias veces. Con el asterisco era cero o más veces con el más es una o varias veces. De hecho aquí funcionan los dos casos, ¿eh? Pero nos va a interesar más poner el más porque claro para montar la expresión regular nos interesa que al menos salga un carácter tanto en el caso del espacio en blanco como en el caso de una letra cualquiera. Vale, por lo tanto aquí ya tenemos la primera parte que sería la primera palabra luego obviamente tenemos que poner espacio en blanco detrás este espacio en blanco le ponemos un más porque puede dar la casualidad de que haya varios espacios en blanco entre una palabra y la otra y luego vamos a repetir lo mismo. La segunda palabra el segundo patrón para el espacio en blanco entre la segunda palabra y la tercera y la tercera palabra. En el momento que decimos se acabó le ponemos el carácter dólar que significa final de expresión regular final de texto que estamos seleccionando. Vale, tanto aquí como podéis ver si yo borro una palabra ya no me la selecciona. Si le pongo cualquier palabra me la selecciona. Si le pongo otra palabra me selecciona tres las tres últimas. Vale, entonces aquí hay una cosa de mejorar que es indicarle el carácter de inicio de inicio de palabra de expresión regular que no hay que confundir que es igualmente el acento circunflejo tiene dos funciones cuando se pone al principio significa inicio de cadena carácteres y cuando se pone junto a otros metacarácteres significa negación. Vale, entonces ya aquí ya lo tenemos bastante bien ajustado. Si quisiéramos hacer la expresión regular en lugar de tres palabras de dos pues simplemente borrando esta tendríamos la de dos. fijaros que aquí ya me coincide si quisiéramos las de cuatro pues repetimos otra vez el mismo patrón y aquí tenemos la de cuatro. Vale, por tanto ya tenemos montada esta expresión regular basada basada en las en el metacarácter del espacio en blanco y nos permite seleccionar pues todas las palabras clave que puedan tener un determinado número de de términos. Hay una manera de hacerlo más elegante esto ya sabéis que en programación pues las cosas se pueden hacer que funcionen y además se pueden hacer que funcionen y que sean elegantes que sería que en lugar de ir repitiendo el mismo subpatrón pues lo ponemos solo una vez pues podemos poner unos paréntesis unos paréntesis aquí y aquí y quitar esto vale entonces tenemos palabra espacio en blanco que sería la primera esto sería la primera palabra y esto palabra espacio en blanco sería la la segunda votando con dos palabras esto tendría que funcionar funciona pero si queremos con tres aquí le podríamos poner repetir dos veces lo que tengo justo antes por lo tanto dos veces serían dos palabras y esta tres si le pongo cuatro serían cuatro y una cinco tres cuatro cinco si le pongo una sería una y una dos con lo cual son dos veces por lo tanto es la misma expresión regular lo que pasa que la hemos puesto más elegante poniendo estos dos paréntesis y este número de aquí que está indicando las veces que hay que repetir lo que hay inmediatamente antes entonces incluso pudiéramos poner un cero que no serviría para una sola palabra que no tener que no se se el